Bienvenido a una lección sobre ecuaciones diferenciales exactas de primer orden. Una ecuación diferencial m de x, y x más n de x, y 10 igual a cero, o la ecuación en esta forma aquí es una ecuación diferencial exacta. En una región R en el plano C si el lado izquierdo de la ecuación, este lado aquí, corresponde al diferencial de alguna función f de x, y. Y recuerde, si nuestra función f de x, y es igual a una constante C, entonces su diferencial aquí debe ser igual a cero. Entonces, la derivada parcial de f con respecto a x debe ser igual a n de x, y la derivada parcial. De f con respecto a y debe ser igual a n de x, y. Y podemos usar esta información para encontrar nuestra función f de x, y, por lo tanto, resolver esta ecuación diferencial si es exacta. Entonces, el primer paso en este tipo de problemas es determinar si la ecuación diferencial dada es exacta. La prueba de exactitud es ver si la derivada parcial de m con respecto a, y es igual a la derivada parcial de n con respecto a x. Entonces, si esto es cierto, tenemos una ecuación diferencial exacta y, por lo tanto, la resolvemos al encontrar f de x, y es igual a c usando esta conexión aquí. Para resumir esto, si sabemos que la ecuación diferencial es exacta, entonces podemos encontrar la función f de la coma x resolviendo estas dos ecuaciones aquí. Echemos un vistazo a un ejemplo. Nuestro primer paso es identificar nuestra función m, que en este caso serán dos y, y nuestra función n, que será x al cuadrado menos uno. Y ahora probaremos para ver si esta es una ecuación diferencial exacta al encontrar la derivada parcial de m. Con respecto a y la derivada parcial de n con respecto a x. Si son iguales, entonces la ecuación diferencial es exacta. Entonces, tratando x como una constante aquí, la derivada con respecto a y solo sería 2x. Y la derivada de x al cuadrado menos uno con respecto a x también sería 2x. Esto significa que tenemos una ecuación diferencial exacta. Lo que significa que nuestra solución será nuestra función f de x coma, y es igual a una constante c, y podemos encontrar nuestra función f de x coma y usando estas dos ecuaciones aquí. Entonces, si conocemos la derivada parcial de f, con respecto a x, debe ser igual a m de x coma y. Entonces, si integramos ambos lados de esta ecuación con respecto a x, recuperaremos la parte 10 de nuestra función f de x coma y, que significa f de x coma y. Debe ser igual a la integral de m de x coma y, que es 2y. Y Con respecto a x, ahora tenga en cuenta cuando integremos aquí, porque nuestra función f es una función de dos variables, solo recuperaremos la parte 10 de esta función, entonces f de x coma y será igual a integrar. Con respecto a x tendríamos dos veces x al cuadrado dividido por dos, entonces los dos se simplificarían, entonces tendríamos x al cuadrado y, pero para mostrar que solo hemos recuperado la parte 10 de la función, no la parte y, tendríamos más una función de y, llamémosla h de y. Entonces, si podemos encontrar h de y, tendremos f de x coma y, por lo tanto, podemos encontrar nuestra solución a la ecuación diferencial. Así que ahora usaremos esta segunda ecuación aquí, donde sabemos que la derivada parcial de f con respecto a, y debe ser igual a n de x coma y. Entonces, lo que haremos ahora es que encontraremos la derivada de f con respecto a, y la igualaremos a n de x coma, y que sabemos que es x al cuadrado menos uno. Así que aquí está nuestra función f y luego encontraremos la derivada con respecto a y así que trataremos x como una constante, así que aquí tendríamos x al cuadrado, más la derivada de h de y, que solo sería h prima de y, y nuevamente esto debe ser igual a n, que es x al cuadrado menos uno. Entonces, desde aquí, deberíamos poder concluir que dado que esto es x al cuadrado y esto es x al cuadrado, h prima de y debe ser igual a uno negativo. Entonces ahora podemos recuperar hd, y si integramos ambos lados de esta ecuación con respecto a y. Así que nos integraremos aquí y aquí con respecto a y. Entonces, aquí la integración y la derivada se deshacerán, por lo que tenemos hd y debe ser igual, esto sería negativo y. Ahora tenemos toda la información que necesitamos para encontrar la solución a esta ecuación diferencial, usando esta información aquí y sabiendo que hd y es igual a y negativa. Entonces, si nuestra solución va a estar en esta forma aquí, entonces sabemos que x al cuadrado y, y luego más hd y donde hd y es negativo y o menos y, igual a c, sería la solución general. A la ecuación diferencial dada, que es una ecuación diferencial exacta. Entonces, esta es una familia de soluciones, y ahora podemos mostrar algunas de las soluciones seleccionando constantes para c. Y para mostrar esto gráficamente, seleccioné los siguientes valores de c y luego graficé las funciones. Entonces cada color aquí corresponde a una de las muchas soluciones, a la ecuación diferencial exacta y veremos un segundo ejemplo en el siguiente video.